Tras larga espera Llego a tu puerta Lo que antes era Solo una fiesta Celebraciones que van más allá Mucho más Los corazones quieren abrazar Mucho más Con la energía al máximo Soñar mucho más En esta fiesta de felicidad y amistad Horas pasan, cantas Ríes, gozas Y ves historias hermosas Así es la Navidad 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 El sentimiento fluye para amar mucho más Me siento vivo, no puedo parar de cantar Mi mente vuela como águila sobre el mar En esta fiesta de felicidad y amistad Horas pasan, cantas Ríes, gozas Y ves historias hermosas Así es la Navidad 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 Celebraciones que van más allá Mucho más Los corazones quieren abrazar Mucho más Con la energía al máximo Soñar mucho más En esta fiesta de felicidad y amistad El sentimiento fluye para amar mucho más Me siento vivo, no puedo parar de cantar Mi mente vuela como águila sobre el mar En esta fiesta de la Navidad Amén